Y seguimos marchando junto a los estudiantes, quienes se encuentran bastante, bastante indignados, como ya le hemos dicho, contra el Estado que, bueno, de una u otra manera permanece impávido, permanece en silencio contra ese caso grande de corrupción que, bueno, curiosamente es un escándalo para una nación que no le invierte mucho a la educación, sin embargo le recuerda fuera de su puesto y fuera de eso calla en los momentos de robo y falta de honestidad por parte de los recursos económicos que se manejan en las universidades públicas. De otra manera, bueno, como les comentaba ahorita al estudiante y bueno, como para todos es bien sabido, la universidad distrital en estos momentos enfrenta un caso de corrupción bastante amplio. Se trata de 10 mil, 11 mil millones de pesos, perdón, que pues no han respondido y de una u otra manera nadie ha querido decir nada al respecto. Por otra parte, ni las Contralorías ni las Procuradurías tampoco hacen mucho y bueno, los estudiantes asumen ese empoderamiento de tomar el control y hacer un alto, un alto, ya que pues se trata de su derecho imprescindible de la educación. Seguimos acá, soy Cristian Ibargüen, transmitiendo desde la Marcha Estudiantil. Hoy, 27 de septiembre, son las 2 de la tarde y bueno, aquí estamos. Desde la Carrera Séptima, una de las principales avenidas de Bogotá y nos dirigimos creo que hasta la Plaza de Bolívar. Gracias. 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 Gracias.